Vamos a tener momentos para poder compartir, seguro que historias, con mucho sentimiento, con mucha emoción. Y yo lo que quiero en esta breve intervención es poner en valor las Casas Navarras. El trabajo que hacéis, no olvidando la cultura, esas raíces. Yo siempre suelo decir, tienes que tener muy claro de dónde vienes si quieres saber el camino que quieres andar. Por lo tanto, es muy importante esa labor que hacen las Casas Navarras en Argentina. Desde luego nosotros las consideramos, os consideramos que sois los mejores embajadores de Navarra aquí en Argentina. Todos nosotros sabemos muy bien eso de la distancia. De conservar en nuestro corazón el fervor y el cariño por una tierra lejana, pero nuestra. Y por su gente, nuestra gente, hemos aprendido a crear para todos nosotros un hogar, una casa navarra, allí donde estemos. Para sin importar la distancia y el tiempo, sentirnos siempre en familia, en casa.